El rey ha descartado reducir el tamaño del vasto imperio inmobiliario de la monarquía en el futuro previsible. El rey Carlos III planea hacer del palacio de Buckingham un hogar digno de un rey y ha descartado cualquier reducción importante del vasto imperio inmobiliario de la monarquía. Se ha comprometido a seguir adelante con los planes para mudarse encima de la tienda cuando se complita una remodelación de 369 millones de libras esterlinas que culmine con una mejora de los apartamentos del monarca en el lado norte del edificio dentro de cuatro años. Su determinación de seguir adelante con los planes se produce a pesar del escepticismo de algunos miembros de la realeza que creen que a él y a la reina Camilla les gustaría que su hogar en Londres permaneciera en la cercana Clarence House. También se produce a pesar de las predicciones de que sus esfuerzos por sacar al príncipe Andrew de su casa Royal Lodge y darle las llaves de la casa de Harry y Meghan en Windsor presagia un plan mucho más amplio para racionalizar el número de residencias de su familia y reducir los costos de la monarquía. Pun de Daily Express entiende que el cambio de casa propuesto se limita a resolver los problemas financieros de Andrew creados por un recorte en su asignación por parte del rey después de su caída en desgracia, junto con un poco de ajuste de cuentas con el duque y la duquesa de Sussex después de sus repetidos ataques. No se entregará a la nación de Balmoral ni se convertirá el palacio de Buckingham en una atracción principalmente turística a pesar de los informes de que estas ideas se estaban explorando cuando el nuevo rey accedió al trono en septiembre pasado. El rey quiere que Balmoral, una residencia privada del monarca reinante, y otras residencias oficiales, incluido el palacio de Buckingham, se abran más al público, pero todavía está tratando de que el rey accederse a la nación de la ciudad de Buckingham. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!